Pues fue hacia el año 2014, básicamente, cuando empecé ya de manera más, entre comillas, profesional. Entré en un estudio de grabación y a partir de ahí, pues, hicimos el primer disco EP que se llamó Historias. La sonrisa que mereces es un EP, es un título con doble sentido, es decir, intenta ser un poco, un poco, no, un poco, mucho, un poco, bastante una crítica hacia esa cultura de la cancelación que por el hecho de pensar de manera distinta o contraria a lo que es políticamente correcto, pues automáticamente emergen críticas y califican a las personas de determinada manera. Entonces, la pregunta es, ¿qué sonrisas mereces cuando no eres capaz de respetar opiniones distintas? Va por ahí el tema. Bueno, mi estilo musical, yo me atrevería a decir que es un indie, un indie, es decir, es un estilo musical que llega muy poca gente, es un estilo musical que trabaja únicamente la guitarra y una voz sin ningún tipo de, o apenas sin ningún tipo de, digamoslo así, de decoración en el estudio, sobre todo en este EP. Si quieren escuchar, escuchar, no bailar, no saltar, no gozar de manera inmediata, sino si quieren escuchar unas letras profundas, si quieren reflexionar sobre un mensaje muy claro, pues invitarlos a que vengan esos próximos conciertos que todavía, o sea, hasta ahora hemos hecho unos conciertos de presentación, falta todavía encartar, digamoslo así, un pack más de conciertos que en cuanto los tengamos ya listos, avisaremos a todo el mundo a través de las redes sociales. No, ninguna, ninguna. Han sido cinco ocasiones realizadas y llevadas a cabo de manera expresa para este EP. He colaborado en discos de otros artistas, pero hacer composiciones no. Para los que sean un poco avispados y avispadas y salvando mucho mucho las diferencias, no deja de ser un homenaje a los discos de los años 90, en concreto a Eros Ramazzotti. Hay un disco que se llama Todo Historias, en el que sale Eros Ramazzotti acompañado de bastante gente. Y entonces, si alguien tiene la amabilidad o el gusto, le da la gana de mirar la portada de Todo Historias de Eros Ramazzotti, verá que la portada del nuestro intenta ser, pues bueno, una copia no, pero un poco la referencia, o un poco inspirados en esa portada de Eros Ramazzotti y dar así un poco de relevancia o poner en valor la música de los años 90. Hacer un poco de homenaje a esa música que se escucha en los 90. No, poco, no, bueno, poco, en principio poco, sí, sí. Intento estar desconectado, intento estar desconectado. No me gustan demasiado, o sea, me gustan, pero no me gustan demasiado, en sus justos términos. En YouTube, Jaume Arboledas, YouTube, YouTube, Jaume Arboledas, y aquí en Instagram, Arboledas, pero con la coletilla final, digamos así, la barra baja, Arboledas y guión bajo, no sé cómo llamarlo. En físico y en digital, de las dos maneras. La edición física, si quieren enviar un mensaje o a los correos tanto de Instagram como de YouTube, a la mensajería, pues les atenderemos justosamente para quedar entendidos y poderles enviar el CD. Básicamente, con los compañeros que estamos a pie y marcando y haciendo trinchera, ¿no? Pues desde, no sé, desde un Chay Martí en Valencia, pasando por un David Bitter, con el que ya hemos tomado una buena ocasión juntos, es decir, con un grupito de gente por aquí, por la zona, que podamos hacer cosas interesantes, ¿no? Y a nivel de personas, pues, reconocidas a nivel más grande, a nivel más, 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 de más gente, pues tal vez con un Diego Vasallo, ¿por qué no? Fumar un cigarro o un puro. En Navidad, en Navidad, a escuchar The Babels en Montesquieu. Antes de ayer, creo que fue, antes de ayer, sí. Escribo bastante, por mi profesión escribo bastante, no, tal vez, cartas, pero sí escritos, documentos varios. O sea, que hoy mismo. No me gustan los viajes. No me gustan los puzzles. No tengo WhatsApp. Es verdad lo que te digo, ¿eh? Sí, sí, tal vez en el año, por el año dos, wow, por el año 2012, más o menos, con un grupo con el que estaba aquí en San Fernando de Codinas. En el año 2012, recuerdo, que fue aquí en un bar de San Ferio de Codinas y una canción que... La letra la compuso un compañero, no, perdón, la melodía la compuso un compañero, perdón, y la letra la puse yo, sí. Creo que se llamaba... Ostras, ahora ni me acuerdo el nombre de la canción, pero bueno, fue esa vez, sí. Bueno, ha sido un disco autoproducido y con las grabaciones efectuadas aquí en San Ferio, en el estudio de San Feriu, por Xena Studies. Solamente una, solamente una. La primera, que se llama Presente Imperfecto. Bueno, pues básicamente que lo grabamos dentro de la iglesia parroquial de aquí de San Feriu de Codinas. Yo creo que es la mayor anécdota, ¿no? Un videoclip grabado dentro de una iglesia, con permiso de las autoridades competentes. Y yo creo que fue eso lo que más impactó a los compañeros y compañeras, ¿no? Hacer el videoclip dentro de una iglesia y hacer un videoclip santo, santo. No en un sentido peyorativo, ni por esos lares, ¿no? Un videoclip con un mensaje muy interesante, muy trascendental y también muy cristiano. Nada, ninguno, ninguno. Yo creo que los he cumplido todos ya, gracias a Dios. No tengo ningún sueño por cumplir, más que estar con mi mujer y con mis amigos, cantar allí donde nos llamen y súper bien. O sea, sueños no... Yo creo que siendo profesional, no. Siendo un amateur, yo creo que puedo dar gracias a Dios por todas las cosas que me han pasado que han sido muchas y buenas. O sea, que prácticamente todo está cumplido. Daros las gracias por la generosidad que habéis tenido con un servidor por estos momentos. Dar gracias también a la Música Más Esasferas por toda la promoción. Y de corazón, eternamente agradecido con vosotros, con vosotras, y para lo que podáis necesitar, pues aquí estamos. Un saludo muy fuerte, soy Jaume Arboledas para Guau, Miau y más, que son unos cracks. No dejéis de seguirlos.